Hola, soy Jorge Escobar Jr. de Colombia y bueno, les voy a estar contando cosas positivas de nuestro país. Uno de los lugares más famosos y también más curiosos de Colombia es el río Caño Cristales, llamado también el río de los seis colores, el arco iris líquido, el río de los dioses o el río más hermoso del mundo. Ubicado en la serranía de la Macarena, en el departamento del Meta, su lecho suele cambiar de color entre los meses de julio y noviembre, aunque fundamentalmente abunda el rojo. En algunos momentos se puede ver amarillo y verde por las plantas acuáticas que se reproducen en el fondo, azul por el reflejo del cielo, negro por el agua que viene de la selva y blanco por la espuma formada por las caídas de agua. Esta combinación produce el efecto visual de estar frente a un río de seis colores. Agregamos que se llama Caños a los ríos de menor longitud y anchura. Caños Cristales tienen menos de 100 kilómetros de longitud y menos de 20 metros de ancho. Caños Cristales, un destino ecoturístico colombiano. Caños Cristales, un destino ecoturístico colombiano. Gracias.